Cordial saludo para todos los cibernautas, me encuentro en estos momentos con don Gonzalo Correa, él es el alcalde encargado de Caucasia y nos va a contar un poco acerca del decreto que emitió la Alcaldía Municipal, es precisamente el decreto número 118. Bienvenido a Bajo Cauca Noticias y cuéntenos en qué consiste este decreto y cuáles son las razones. Como fruto de una serie de consultas que se hicieron en el día de ayer y en la mañana de hoy, en particular con el Comité Municipal de Gestión de Riesgo y el Consejo Municipal de Seguridad, incluyendo algunas consultas con el señor alcalde titular, vía correo electrónico, se logró un consenso en cuanto a que la afectación grave que puede ocurrir está por el lado de la situación que se presenta en las famosas caravanas. Entonces el decreto apunta fundamentalmente a restringir en las horas que se supone que se dará la afluencia mayor de personas en las caravanas de prohibir la presencia de parrilleros. Nosotros estamos haciendo un llamado muy cordial a la ciudadanía que si va a salir en alguna de estas marchas motorizadas, pues lo haga de una manera muy prudente, sin conducir, no conduciendo en estado de embriaguez, no llevar menores de edad bajo ningún punto de vista, está prohibida la pólvora, el uso de pólvora en todas sus manifestaciones y está prohibido igualmente arrojar materiales tipo maicena, en fin, que facilito puede ocasionar un accidente de tránsito, puede ocasionar riñas también que se ha presentado en anteriores ocasiones. Fuera de esta medida, cada organismo de seguridad o de socorro o sanitario del municipio ha adoptado de manera independiente su plan de contingencia que se pondrá en marcha a partir del día de mañana, en horas de la mañana, igualmente con la finalidad de prevenir cualquier afectación en la seguridad y convivencia ciudadana. Don Gonzalo, el partido pasado de Colombia, que también se emitió un decreto por parte de la alcaldía, muchos de los administradores de los locales que quedan ubicados en la avenida El Pajonal se quejaron, ellos vinieron a la administración municipal y hablaron con usted. ¿Qué les dijeron? ¿Qué les expresaron? Se oyó a los comerciantes, como se oyeron también a otros gremios y otras autoridades, ellos expresaron que su malestar, obviamente, por la medida tomada hace ocho días, pero a la vez hicieron una serie de compromisos en cuanto al manejo que van a tener respecto a los clientes que los visitan, piden la coordinación con la Policía Nacional a fin de evitar que las personas salgan de allí en estado de embriaguez y del tránsito municipal, obviamente, también. La afectación, como decía anteriormente al principio, no se produce básicamente en los establecimientos abiertos al público, sino que se está produciendo en las caravanas. Por eso, las medidas, entonces, están dirigidas principalmente al manejo de las caravanas. Pedimos a la ciudadanía que si estas caravanas se van a hacer, reiteramos, se hagan con la mayor responsabilidad. Entre otras cosas, la carretera Toncal, en el sector comprendido entre la 8 y los semáforos de la avenida, está siendo intervenida en este momento y, por lo tanto, si una caravana circula en este momento por allí, se expone de manera muy clara a riesgos, no solamente para ellos, sino también para turistas y demás transeúntes por esta vía. Entonces, ese es el llamado que les hacemos. Don Gonzalo, en el decreto pasado que se emitió, también se dijo que se iba a prohibir el parrillero. Sin embargo, uno iba a las calles y Bajo Cabo Canotillas tiene imágenes en exclusiva donde la gente seguía utilizando las motocicletas con parrillero. ¿Cómo hacer entonces para evitar accidentes y para que la gente pueda cumplir a sabiendas de que hay pocos policías en el municipio que pueden hacer cumplir esa norma? Sí, efectivamente eso sucedió. Desgraciadamente, pues, esto es un fenómeno cultural. Ojalá no hubiera que producir ninguna medida restrictiva de ninguna clase. La tenemos que producir advirtiéndole a la ciudadanía que si pese a esta prohibición sucede alguna alteración como fruto de estar transportando parrilleros o menores, en fin. Quienes lo hagan, acarrean también sus consecuencias de orden legal, de todo orden. Entonces, repito, este es un aspecto cultural. Nosotros creemos que nos falta mucho en este sentido y que tenemos que ir mejorando, como usted dice. De esta manera llegamos a la parte final de la entrevista con don Gonzalo Correa. Él es el alcalde encargado de Caucasia. Los invitamos a todos ustedes a que nos visiten en la página web www.bajocaucanoticias.com.co y a que visiten también nuestro canal en YouTube. Muchas gracias.